Alceime, memoria 1 Habla, murmuran desde lejos No te tienen agallas Decir su verdad o mentira Quiero reírme Envidia del pasado Gente cargan a su espalda Como sacto de cemento armado Sentimientos no tienen, no lloran Sentimientos orgullos tengo yo Escribo mi sabiduría Ahora que puedo Memoria tengo Ojos me brillan Nadie en el mañana yo dirá Pone mis conocimientos a vosotros Hermanos niños del corazón Alceime, como agua fluye Versos doy Libro abierto Escribo con amor Alceime, puedo venir De la noche a la mañana Amor Sin fronteras Dentro de mí No insultar a gente callada Solo amor Quiere tener